Por un país grande, próspero y fresco fuerte, por la vigencia permanente de la paz. No solo me daríamos aquí, sino por su nacionalismo, su partidismo, su partidismo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Si! La policía... ¡Están todos presos, el jefe de policía y el jefe de inteligencia y tortura de la Policía Nacional! ¡Ay, está bien, está muy bien! ¡Ja, ja, ja! No, no. 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 No, no.